Bienvenidos a MetabolismoTV tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La depresión, el metabolismo lento están relacionados. Yo soy Frank Suárez especialista en la Universidad de Metabolismo. Bueno, en el episodio anterior estaba explicándoles la relación que existe directa entre problemas de metabolismo, metabolismo lento, metabolismo ineficiente y depresión. O sea la relación que existe entre el metabolismo y las emociones. A veces usted ve a una persona que está triste, que está desganada, que está ansiosa, que está nerviosa, que está insegura y usted piensa, ah es un problema mental. Déjeme decirle que lo que hemos observado en la práctica de más de 50 mil personas acá en Puerto Rico y también en RelaxClim que es la operación de nosotros en Estados Unidos y también en México donde estamos ahora con operaciones de NaturalSlim en México. Lo que hemos observado es que no es así. A nosotros nos llega cantidad de gente todas las semanas que están deprimidos, que están tomando antidepresivos. Déjeme decirle que como bien explica el libro El Poder del Metabolismo, nada engorda más que un antidepresivo. Lo que llaman medicamentos psicotrópicos, nada engorda más que un antidepresivo. Mucha de la gente más obesa con más problemas de metabolismo lento que nosotros ayudamos semanalmente son personas que nos llegaron tomando una fuerte cantidad de antidepresivos. Son personas que llevan con problemas de depresión. Básicamente todo el problema empezó porque tenían su metabolismo desajustado. En el episodio anterior estaba explicando que hay una relación directa de que cuando el cuerpo pierde energía lo que crea el metabolismo es energía. Es energía para vida. Las cosas vivas se mueven y las cosas muertas no se mueven. Así que una persona para estar viva y para tener salud necesita energía. Sin energía no hay vida. Las cosas muertas no tienen energía, están muertas. Por eso no se mueven. Ahora, una cosa viva, un organismo vivo tiene que moverse porque de esa forma es que puede sobrevivir. La vida tiene que ver con el movimiento. Entonces el metabolismo tiene que ver con movimiento. ¿Qué quiere decir la palabra metabolismo? Quiere decir viene de meta, del griego. ¿Qué quiere decir movimiento? Así que cuando estamos hablando de metabolismo estamos hablando de movimiento, movimiento a nivel celular, de cómo se crea la energía. El cuerpo humano tiene 30 trillones de células. Esos son 30 millones de millones de millones de millones de millones de millones de millones y por ahí sigue, ¿no? Un montón. Cada célula produce energía. Si sumamos todas esas células produciendo energía hay muchísima energía, hay buen metabolismo y hay salud y tampoco va a haber depresión. Voy a la pizarra un momentito para continuar la explicación porque en el episodio anterior estaba hablando de la relación donde se establece que cuando una persona básicamente tiene el metabolismo en mal estado, que tiene la salud en mal estado, pues va a haber poca energía y al haber poca energía, las memorias que tiene esa persona, los incidentes que ha vivido contienen energía, que muchas veces contienen energía un poco negativa porque son cosas desagradables que la persona experimentado y eso pues es una energía que el cuerpo va a tratar de utilizar y la persona se va a sentir deprimida. Nosotros vemos constantemente en los NaturalSlim que una persona nos llega bien deprimida usando antidepresivos, le enseñamos cómo manejar su metabolismo, qué tipo de dieta debe hacer para su tipo de sistema nervioso, cuánta agua debe tomar, le damos unas vitaminitas, le enseñamos un buen estilo de vida y de momento a las dos semanas se le fue la depresión. Tenemos cientos de personas que ya no toman antidepresivos, que el mismo médico le tuvo que quitar el antidepresivo porque ya no lo necesitan. Tenemos niños que tenían déficit de atención, que eran niños intolerantes, intolerables, no había quien estuviera con ellos que tan pronto se les arregló la nutrición y los padres se hicieron cargo de eso y el metabolismo se le fue ADD, ya se le fue la inhabilidad de atender porque ahora el cuerpo puede estar ahí tranquilo. Entonces, fíjense. Quiero explicarles ahora en este episodio, quiero explicarles qué es lo que está pasando dentro del cuerpo. Resumiendo, sabemos que el metabolismo tiene que ver con movimiento. El metabolismo es como si fuera un movimiento. El metabolismo tiene que ver con movimiento. Un movimiento demasiado rápido es dañino. Un movimiento demasiado lento es dañino. La vida depende de un movimiento óptimo que no es ni muy rápido ni muy lento, ni muy frío ni muy caliente, ni muy grande ni muy chiquito. El cuerpo trata de mantener un balance. El metabolismo tiene que ver con movimiento. Ahora, ese movimiento, ¿verdad?, solamente es posible porque el metabolismo produce energía y esa energía es lo que produce la vida porque las cosas vivas se mueven y para poderse mover necesitan energía. El metabolismo produce esa energía y esa energía expresada en movimiento es lo que se llama la vida. Ahora, ¿qué pasa dentro de una célula? Vamos a ver ahora dentro de una célula. Si usted tiene 30 trillones de células y vamos a poner ese número aquí es 30 de millones, 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 ¡ay! Se llena la pizarra completa. 30 trillones de células. Cada célula adentro, cada célula adentro es un universo. Esa célula adentro tiene un núcleo. En ese núcleo y por acá va a haber una fábrica de energía, le voy a poner una M que se llama la mitocondria. Aquí se genera energía. Aquí el cuerpo entra, el agua, entra el oxígeno que tiene el agua y la respiración, aquí entra los ácidos grasos, la grasa, aquí entra los aminoácidos de las proteínas, aquí entra la glucosa de los carbohidratos que usted come y todo eso llega ahí y ahí se genera una sustancia que se llama ATP en inglés, en inglés se llama trifosfato adenosina y esto es como si fuera una gasolina. Una célula que está produciendo mucha energía produce mucho ATP y la persona se siente con energía, ya adelgaza y no tiene problemas de emociones ni nada de ese tipo de cosas porque tiene energía. Ahora, imagínese por un momento que usted tiene 30 trillones de células, pues la persona que está bien gorda, que está con el metabolismo lento, a lo mejor de las 30 trillones tiene prendidas y funcionando 20 millones, 20 trillones, ta, 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 pero hay 10 trillones que están apagadas, son unos hornitos que están apagados. Entonces, como no tiene mitocondria funcionando porque tiene un mal metabolismo, no hay energía. Como no hay energía la persona se siente cansada, sin deseo de hacer ejercicio ni nada y básicamente pues no puede funcionar. Ahora, quiero que vea todavía más adentro de lo que pasa aquí dentro. Vamos ahora para dentro de la mitocondria, ¿ok? Acompáñenme en este viaje de la ciencia adentro de la mitocondria. Mire lo que pasa dentro de la mitocondria. Cuando usted come carbohidratos, carbohidratos, los carbohidratos se convierten en glucosa. La glucosa se convierte en algo que se llama piruvato. El piruvato a su vez se subdivide para crear una cadena de energía acá en lo que llaman oxaloacetatos y acá en acetatos. Y aquí empieza a haber un cambio, otro cambio, otro cambio y aquí otra transformación, otra transformación, otra transformación. Y cuando estos dos lados donde se dividió el piruvato que era glucosa, que era el pan, que era la harina que usted comió, cuando llega aquí abajo, aquí se crea el ATP por montones. De hecho aquí se crea un poquitito, por aquí se crea una cantidad grande de ATP que es energía. Aquí está la energía. Se llama la cadena de electrones. Acá es que le da usted vida, que se le quita la depresión, que tiene deseo de vivir la vida. Ahí. Ahora, ¿qué pasa? Fíjese que esto tiene dos lados. Esto necesita cierto balance. Ahora, el piruvato produce mucho más el doble oxaloacetato que acetato. Quiere decir que una persona que come mucho carbohidrato va a tener mucho oxaloacetato y poco acetato. Por lo tanto el sistema se desbalancea y se reduce la energía porque no está balanceado. Es como un motor que usted lo tiene que poner en tiempo. Lo tiene que mezclar. ¿Cuánta cantidad de oxígeno? ¿Cuánta cantidad de gasolina? Para que sea la mezcla perfecta para que entonces haya energía. ¿Qué pasa? Cuando hay exceso de carbohidratos va a haber exceso de oxaloacetato. Por lo tanto va a haber poca energía. Ahora, ¿cómo se completa? Acá están las proteínas. Carne, queso, huevo. Acá están las grasas. Y estas dos sustancias, proteínas y grasas, lo que más producen son acetato. Quiere decir que cuando usted tiene un plato balanceado, cuando usted está mirando un plato 2x1, de la dieta 2x1, usted mira dos alimentos tipo A, un alimento tipo E, que son de los que engordan, adelgazan, engordan. Acá tiene su carne, que es una proteína. Acá tiene sus vegetales, que es un carbohidrato de los buenos. Acá tiene sus alimentos refinados, que sea arroz o pan. Cuando usted está mirando aquí, usted tiene ese balance ahí. ¿Qué pasa? Si usted mantiene un balance adecuado, usted va a tener esta cadena que tiene mucho oxaloacetato y esta que está siendo reforzada por bastante cantidad de proteína suficiente y grasa para balancear. Cuando esto se balancea, aquí hay energía. Cuando aquí hay energía, no hay depresión. Así que la clave para uno sentirse muy, muy bien es producir energía para que entonces el cuerpo no tenga que estar conectado a la energía de su pasado, de las cosas graves que han pasado, de las tristezas que ha pasado. Esto es lo que está pasando dentro. El metabolismo tiene totalmente que ver con las emociones. Si usted tiene buen metabolismo, tiene buena salud, tiene buena energía y sus emociones van a estar en control o mucho más en control. Y esto se los comparto porque es la verdad y porque la verdad siempre triunfa.